No sacaste a Messi y Toti legal en el Player Peak 86 más, no tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos, compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a probar una de las cartas ofensivas más interesantes de Team of the Tournament. Sobre todo porque este Gakpo no se separa tanto del precio. El jugador tuvo un rendimiento muy, muy bueno en la vida real. Y esta carta tiene cositas que pueden llamar mucho la atención. Vale la pena comprarlo por casi 800k en este momento. Vamos a verlo en el video del día de hoy. ¿Qué nos ofrece este Cody Gakpo Team of the Tournament de 97? Un 89 de estatura, hermanos. Es muy alto con tipo cuerpo tall and lean. Workplace ofensivos con doble 5 estrellas. Muy positivo para este Gakpo. Juega banda izquierda, delantero, centro. Y estadísticamente, ¿qué nos ofrece este jugador? ¿Dónde es asquerosamente bueno este Gakpo? Ritmo 97 casi perfecto. Definición dentro del área. Incluso tiro largo prácticamente perfectos. Y regate igual muy, muy top junto a ese salto de 97. ¿Dónde podría ser un poco mejor? El balance de 88. Podría tener un poco más de reacciones. Podría tener un poco más de agresividad y de pase largo. Y en todo lo demás, como cualquier carta del juego a estas altruedas del juego, es muy, pero muy top. Playstars para este Kodi Gakpo. Tenemos Trivela, Presproven, cohete, pase balístico, tiro bombeado y tiro colocado. Y Playstyle Plus de técnico, veloz, power shot y pase largo. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de este Gakpo. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Kodi Gakpo Team of the Tournament de 97? Carta con buen nivel de hype, como dije en la parte de la intro. De hecho, ya ha bajado un poco de precio, cuesta 700k. Es una carta que tiene buenas cualidades, chicos. Yo les voy a ser bien sinceros, esperaba un poquitito más de este Gakpo, pero aún así las cualidades son lo suficientemente buenas como para que es una carta que en ciertos casos esté... Ricolina. Por ejemplo, y no me van a... No sé, chicos, ¿qué van a decir de esto? Pero a mí me gustó un poquito más que Cristiano Ronaldo Tots. O sea, tiene un perfil similar al de este Cristiano Ronaldo Tots. O sea, ¿qué quiero llegar con esto? Que es una carta que tiene muy buenos físicos. A pesar de que no es Goth Tear, chicos. Goth Tear, por ejemplo, es un Begors o un Darwin Núñez. Pero tiene buenos físicos este Gakpo. Se defiende bien y además de que tiene un regate que está trabajado con Skill Moves. Que es algo que, por ejemplo, Begors y este Darwin Núñez no tienen. Este Gakpo tiene la ventaja de tener el doble cinco estrellas. Es una carta que tiene una muy buena definición. Al igual que Cristiano Ronaldo. Pero tiene igual detalles como Cristiano. ¿Cuál es el detalle que yo encuentro con este Gakpo y con Kebabs? Que las dos cartas, sin que se giran mal, no se giran necesariamente mal. Pero no son players mil por ciento físicos como un Begors o un Drogba. O un Darwin Núñez. Y sí tienen una movilidad, digamos, más limitada que otras cartas. Por ejemplo, a este Gakpo lo probé con Luis Díaz. Lo probé con Bobby Charlton. Lo probé con este... Con este... Con la araña, chicos. ¿Eso es su nombre? Álvarez. Y claramente hay una diferencia de regate, de movilidad entre este Gakpo, Álvarez, Charlton y Luis Díaz. Obviamente es una carta que físicamente te ofrece cosas interesantes, chicos. Porque me parece que es una carta que juega muy bien de espaldas. Y eso fue algo a lo que le termina agarrando la onda un poquito después. Pero no es esa carta que te va a imponer físicamente todo el tiempo. O sea, como que es muy completo. Es lo que me gusta de este Gakpo. Y al final del día es más completo que Cristiano Ronaldo en su versión Tots. Y por eso me gusta ligeramente más que Cristiano Ronaldo Team of the Season. Pero les mentiría si les digo que es la carta. O sea, si tú tuvieras o tienes un Darwin Núñez y un Begors en tu plantilla. Yo utilizaría antes a Darwin Núñez y o a Begors antes que a este Gakpo. Que insisto, no es malo. Pero creo que no es la carta. Como por ejemplo Vitinha me pareció muy muy bueno. Me parece una carta que es especial. Ahorita no diría que este Gakpo es especial aunque no es nada malo. Es muy top. Eso. Hablando de otras cosas que no me hayan encantado de este Gakpo. Además de que la movilidad digamos que no es la más fluida del mundo. Aunque no es mala tampoco. Tal vez la agresividad podría tener un poco más de agresividad. Porque la fuerza se le nota muy bien. El tipo de cuerpo se le nota bien en ciertos casos. La estatura se le nota muy bien. Y por eso me gustó mucho como juega de espaldas este Gakpo. Pero si tuviera un poquitito más de agresividad. Estoy seguro que sería un jugador que perdería menos balones en sus espaldas. Y también en el hombro a hombro. Porque el ritmo es para más. O sea, no es que sea malo el ritmo. Pero cuando tú tienes 97 de ritmo. Con veloz, con una 89 de estatura. Podría ser una carta que fuera imposible de frenar en carrera larga. Y no es imposible de frenar a este Gakpo. Si es muy top. Si es goth tir en ritmo. Pero no es una carta que por ejemplo. Si el Araujo del rival ya te alcanzó. Te la vas a pelar contra Araujo con este Gakpo. La definición es muy muy buena. El posicionamiento ofensivo es muy pero muy bueno. El power shot está rico. El pase largo. A pesar de que el stat de pase largo de este Gakpo no es el mejor. Se potencia muchísimo con el Playstyle Plus. No tuve problema con la compostura. La reacción es tal vez un poquitito por el tema de movilidad. Que les digo que no es la carta más fluida que ProMida. Aunque tampoco es tosco. Insisto. Doble 5-3. Ricolino. Y no sé qué más podría decir de este Gakpo. Si lo tienes sin trans. Y no tienes un Darwin. Yo sí le daría la oportunidad sin problemas chicos. Porque estoy seguro que en una que otra cosa te va a sorprender mucho este Gakpo. La cuestión es cuando ya tienes un Darwin. Cuando ya tienes un Begors. Y están muy metidos en tu plantilla. Ahí va a estar un poco más complicado. Porque si ya tienes un Darwin. Un Begors. Es difícil que juegues solamente con estos dos delanteros. Probablemente vas a utilizar extremos tipo Luis Díaz. Que ya es muy bueno. Tipo Chavisimos. Y ahí es donde este Gakpo no creo que tenga mucha cabida. Yo por ejemplo no lo utilizaré de extremo antes que Luis Díaz. Me gustó más Luis Díaz que este Gakpo. Incluso me gustaron más cartas como Álvarez. De extremos. Que este Gakpo. Entonces ahí está la cuestión. ¿Vale la pena que le des una oportunidad? ¿Comprarlo? Yo diría que no hermanos. Yo creo que no es una carta que yo compraría por 700k. Porque creo que le falta un poquititito más de ponche en regate. Un poquititito más de ponche en agresividad. Para que pueda ser la carta. Y superar o ponerse al nivel de jugadores como Darwin Núñez. Y bueno gente. Conclusiones finales. De este Gakpo Team of the Tournament de 97. Hermanos. Es muy bueno. Es muy top. Es muy completo. Es una cualidad que yo sí destacaría de este Gakpo. Es una carta súper, súper, súper completa. Porque es muy rápido. Porque es muy fuerte. Porque va bien por arriba. Porque pasa muy bien la pelota. Porque le pega de puta madre al balón. Porque no regatea mal. Porque tiene todo. Todo lo que uno puede necesitar de una carta de ataque. Pero lo que sí diría es que no es la mejor carta en muchas cosas. O sea, no es de las mejores cartas en muchas cosas. He probado jugadores más rápidos. He probado jugadores que regatean mejor. He probado jugadores que definen mejor. Eso sí. La definición de Gakpo es muy, muy buena. He probado jugadores considerablemente más fuertes. En perfil físico que este Gakpo. Y también he probado cartas que pasan más la pelota. Ahí está el detalle. ¿Qué es lo que tú buscas? Si buscas una carta más completa que Darwin Núñez. Buscas una carta más completa que Begors. Que también sea física. Este Gakpo te va a gustar mucho. Pero si buscas el jugador físico. A mí no me parece el jugador físico. Me parece mucho mejor Begors tener ese rol. O Darwin Núñez. Si buscas el jugador explosivo. A mí me parece mejor Darwin Núñez. Al puto Darwin. No lo frenas hermano. Eso es un hijo de la chingada. No está a ese nivel. Lo que sí les digo. Y no es porque sea fan de Messi. Es mejor que Kebabs chicos. Y espero que no hateien demasiado. La verdad es que no sé cuánto cuesta Cristiano Ronaldo en su versión Team of the Season. Yo lo tengo. Lo he utilizado mucho. Me gusta mucho en general. Pero me parece más completo que Cristiano. Lo único que Cristiano puede ser mejor es en el juego Ario por el Aero Plus. Pero no creo que sea tantísima la diferencia. Como para compensar lo superior que es en el regate Gakpo. Lo más rápido que es Gakpo. Lo mucho mejor que pasa la pelota. Entonces sí me parece una mejor carta que Cristiano chicos. A Cristiano no lo tengo ni en la reserva. Si no es porque sea Cristiano. Es porque tengo muchas cartas mejores. La mejor manera de describir a este Cody Gakpo Team of the Tournament de 97. Es que me parece muy bueno chicos. Es una carta súper, 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 súper completa. No hay nada donde no destaque. Hasta contando el perfil físico. Es muy bueno el perfil físico. Pero no es el mejor. Ni es de los mejores. Más de un apartado o dos apartados. Ese es el problema que puede tener este Gakpo. Si lo tienes intransferible. Vale la pena que le des una oportunidad sin problemas. Sobre todo por el perfil tan completo que tiene. Pero si pensas comprarlo. Yo honestamente te diría que no vale la pena que lo compres. Hay cartas que a mi parecer son mejores. Un claro ejemplo. Darwin Núñez que estuvo en la sección de SBCs hace varias semanas. O Begorst. Por el video dice ya todo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!